Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir Dragon Lores, cuchillos y tetas. Dios, ¿quién ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las 3 primeras cajas con el link de la descripción. ¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de los míos 6-2, hoy de vuelta. Caja extrema boys. ¡Importante! Bueno, importantísimo. Cuidado al detalle, chavales, porque el día de hoy en el inventario de Tito Pou hay dos objetos nuevos que os van a... Encantar. Estáis viendo ahora mismo el inventario, pero tengo que decir que las dagas que estáis viendo en este mismo momento están en blanco y negro. Sí. Os voy a enseñar las primeras de ellas. Dagas sombrías Doppler. Inspeccionar... Ay, perdón, que no me ha quitado el blanco y negro. ¡Bum! ¡Vamos ahí! Dagas sombrías Doppler Ruby. Hacía muchísimo tiempo que no traía este tipo de cuchillos al canal y quería compartirlo con vosotros porque son unos cuchillos muy exclusivos y como ya he dicho han bajado tanto de precio que me he podido permitir el comprarlos. Así que aquí están las dagas sombrías. Son una modalidad de las dagas normales, las dagas sombrías Doppler, pero es una especie de bug, algo que todavía no se sabe, que hacen que sean completamente rojas y muy brillantes. En la partida se ven de locos. Vamos con las otras que las tenemos por aquí y obviamente están en blanco y negro, pero cuidado porque le damos a inspeccionar... Blanco y negro. ¡Poker! ¡Blanco y negro! ¡Bum! ¡Vamos! Dagas sombrías Doppler Zafiro. Tengo que decir que a mí personalmente me encantan. O sea, mirad el color, qué guapo. Y sigo insistiendo en que son exactamente igual que las Doppler de fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, pero en este caso son Zafiro. ¡Poker! ¿Y qué vas a hacer hoy, no? Pues estáis viendo el inventario que ya os lo he enseñado. Esta vez ya no es tan blanco y negro. Mirad qué bonicas quedan las dos juntas, las dagas sombrías, tanto la rubí de la derecha como la Zafiro de la izquierda. Y además, choy amigos, me voy a obligar a jugar con la Zafiro, que a mí personalmente de las dos son las que más me gustan. Y en partida el brillo es una locura. Ahora bien, bienvenidos hermanos, por si no lo sabíais, a la caja extrema. Para los nuevos abro la caja Prisma, que es la que tenemos justo aquí. Y con el arma que me toque, solo voy a poder jugar una partida de Dismatch. Que comience el show, bros. Aquí empieza el tercer episodio de Caja Extrema. ¡Bienvenidos! ¡Abrimos la caja, chicos! Todo depende de lo que toque aquí. Pasa la AUG, vuelve a pasar una AUG, una MP5. Y nos quedamos con... Bueno, cuidado, a Caquita. Vamos a poder disfrutar esta partida de Counter-Strike. Y que comience el maldito show. Mapa elegido, dos dos. He tenido que mutar a todos porque hay demasiados españoles y es como demasiado... Tú me entiendes, ¿no? 33-18, una partida que... Pues, a ojo. Me pones to cerdo. En el primero hubo un cuchillo, en el segundo un M4, en el tercero un Alcan. No nos podemos quejar para nada. Eso sí. Pensad en el detalle de que estamos en lado terror. Me encanta ir a punto de larga. Hay un montón de suscriptores por aquí. Así que pude estar bastante entretenido esto. Potato, díselo. La primera kill me interesaría llevarme a mí, es la verdad. ¿Y por qué no viene nadie? ¿Hola? Me encanta cuando no vea a nadie. Uno. Dos. Vamos. ¡Ay, mi madre! Pues mira que tenía la mira puesta en su maldito face, motherfucker. ¡Fucker! Vale. A ver, el problema de este mapa, sinceramente. Tiene que piquear. ¡Ay! No me lo creo. 99-3. Hola. Vale. Fácil. Va a rociar por todos los lados, chavales. O sea, nada de campear. Al fin y al cabo creo que no va a salir nada bien. Vale, nadie por aquí. No, 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 no. Bueno, menos mal que me ha agachado. Como nada de primeras. El buen disparo. Mira al suelo. Vale, aquí lo está esperando, eh. Lo está esperando. Esto es free kill. Bueno. Bueno, mejor aún. En CT hay gente. Voy a aguantar un poquito aquí. No sé lo que acaba de pasar. Pero la verdad es que ha sido muy perturbador. Vale, me lo llevo yo. Tiene que haber por aquí más gente. Vale, viene, eh. Viene. Y tanto que viene. Ha palmado. ¡Ay! Que no vamos a llegar a 50 bajas, tío. Y más de esta manera. Ay, dime que vive. No vive. Eh, vale, sí. A ver. De racha vamos guay, ¿no? Llevamos 6, pero... Ojo. Vale, bueno. ¿Para qué volver a piquearlo? Tiene que haber alguien. Tiene que haber peña aquí. Se lo vuela. Voy a volver para arriba. Racha de 6. No sé si le he dado un tiro. ¡Ah, no! Esa es la mierda de disparar a dos. Que ya directamente te va a esperar en el siguiente pick. Y me he quedado completamente parado, tío. Me he quedado completamente parado. Y eso ha hecho que... Pues nada, suelazo. Hay uno. No me lo creo. Es que mirad lo que me cuesta encontrar a gente, tío. ¿Y qué? Pues nada. No, y para allá. Dos, no. Vale, bueno. ¡Hala! Oye, de verdad. Esto es un non-stop. De salto tras salto. Otro. Rápido, 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 rápido. Lo pillo, lo pillo. ¡Uh, vaya mocha random! Vale. Cuatro aquí rapiditos. Me están metiendo. No te creo, tío. 53 en dos. ¿Pero qué pasa? Viene una por mí del tirón. Vale, buen headshot. Ojo. Me va a venir arriba. Pues no. Me viene por la espalda. ¡Díselo, niño! ¡Díselo! Y el ratón que no me gira. Hola. Pam, 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 pam. Ojo la palmen. Vale. Hay dos. Vale, bueno. Buena doble. No sé ni cómo. Catorce balas. Ocho. ¡Buah! Es una locura. Vale. Me encanta lo que está pasando. Vale, vale. ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Vamos! Demo gracias al señor que ha fallado tanto. Tengo otra a la izquierda. Cerca. Eso es. Bueno. Buena, me lucro, ¿eh? Me estoy lucrando yo solito. A ver, tendría que venir otro. Tres, dos, uno. Oye. Que tienen que venir por aquí lo más grande, tú. No, no. Uy. No, 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 no. Joder, pique a mí. Que cabrón. Vale, buena, buena. Fallan unas cuantas varitas, pero al final. Racha de ocho. Recargo lo bus. Bien, le pillamos la espalda. Alguien tendrá que aparecer aquí. Precisamente el Gundam este me está jodiendo las rachas, ¿eh? Bueno. Tiene que venirte a alguien. Vale, bueno. Vamos los primeros, chavales. Treinta y una bajas. Cuidado que podemos hacer sesenta. Cuidado que podemos hacer sesenta bajas ahora mismo. Y estaría bastante chido, ¿eh? Treinta y dos. Proporción de tres. Díselo. Vale, me ha costado dar el headshot, pero al fin y al cabo lo que cuenta. Tiene que haber más peña. Eh, sí, por todos los lados. O sea, el problema que estoy teniendo es que soy incapaz de rosear una zona sin que me vengan varios por todos los lados, tío. Tal cual. Ya, esto es muy normal, ¿no? Vale. Punto de B. Tiene que haber un montón. Muy cerdo. Trece balas. ¿Me puedo hacer otro? Fácil. Si es que no. ¡Uh, qué nervioso me estoy poniendo! Vale. Buena. Mientras falle en la bala de OVP, tío, ¿me puedo seguir? Buena. Acaba de fallar todo. Vale. Bueno, llevamos racha de cinco otra vez. Y por la espalda. Gundon, lo de Gundon está siendo subreal, tío. Os lo prometo, tal cual. Pero ¿cuántas veces me están matando por el lado, por la espalda, por todos los lados? Ven aquí. Buena. Alguien más debería haber por aquí. Reventado. Tres tiros. Noventa y nueve en tres. Mi vida. Mi vida es una... Vale, buena. Y me pega el de arriba. Tres OVPs en larga, en punto de A. ¡No! Ojo, guantesis, dieciocho. Podemos aún. Podemos aún. Podemos aún. No te creo, no te creo, no te creo. Hola. No, no te puedo creer, pero ¿cómo te voy a creer? Pero si eso ha sido lo más falso que me ha pasado a mí. Escúchame. Van de un freestyle que ya no saben ni qué hacer. A mí, a mí. A mí todas. Todos los headshots hay molones para mí, por favor. Venga. Venga, otra OVP más. Pero si es que son todas OVPs, tío. Pero el problema de la OVP es que si fallan, pues sí, los mato. Si no fallan, estoy muerto. Tal cual. Si el pico es más o menos a la par o le meto headshot directo. Uy. Uy, qué risas. Bien. A mí me encanta cuando están parados. Y este tío, claro. ¿Qué hago yo aquí? Me piquean dos a la vez. Es que es lo que os digo, tío. Me estoy poniendo muy nervioso. Vamos, por favor. Un minuto. Y 49 bajas. No me hago 10 ni de coña. Bueno, quedan dos, ¿eh? Va a estar muy complicado. A ver, medio izquierdo tiene que haber uno. Oye, de verdad, tío. O sea, pero... Muy buena. Ahora mando. Venga. Vamos. Hay uno aquí. Vale. Buena. Me da headshot. Increíble. Armando. Armando Maradona. ¡Oye! ¡Ya, parad! Tío, qué coño está pasando, tío. Tío, nos queremos matar, de verdad. Escúchame que todos los CTs llevan AVP. Sí, la verdad. Me la cambio si quieres. Vamos, venga, va. Vamos, rápido. Hay que hacerlo. No, 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 no. 11 balas. Buenas. Vamos. 57. Me quedan 3. Vamos, 2. ¡Ah! 2 en 20 segundos. Tenemos 1. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! Señor, 62 bajitas, tío. Bueno. Increíble. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Y victoria! ¡Nos la llevamos! ¡Ojo! ¿Qué partida nos acabamos de sacar? 62, 29. Quería como un 50, 25 más o menos. Muy bien, casi 700 puntos. Vamos a poner por aquí GG. ¡Sí, señor! ¡Qué buena partida! ¡Hola, chavales! Hasta aquí el episodio de hoy de Caja Extrema. Recordar que en unos días habrá un nuevo episodio, apoyarlo a muerte, suscribiros al canal si no lo estáis y recordaros que la intro que habéis visto con el gemido, que por cierto siempre lo decís, sí, tiene un gemido muy cerdo, lo tenéis en la descripción y si entráis a esa página desde el link os hacen un 10% de descuento en las tres primeras cajas que compréis. ¡Nos vemos! ¡Sé felices y hasta el próximo vídeo! ¡Adiós!